hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal ahora estará una nueva fragancia es el unboxing hace un día y hoy hago la reseña como me pareció como fue que lo que longevidad que estela estamos hablando de nautica voyage nautica voyage es una fragancia la familia olfática amaderada acuática para hombres para mí no tiene nada de amaderado es más acuática es fragancia de uso diario sin lugar a dudas es una fragancia que te va a sacar de apuros se lanzó en el año 2006 lleva 11 años en el mercado la nariz detrás de esta fragancia es maurice riusel las notas de salida son hojas verdes y manzana las notas de corazón son mimosa y flor de loto la flor de loto está presente en muy pocas fragancias y la verdad si detona una caracterización más elevada a lo que llevan fragancias las notas de fondo son ámbar almizcle musgo de roble y cedro la longevidad que yo logré proyectar en mi cuerpo con mi ph fue de 6 a 8 horas aunque a la hora 6 la estela va a ser menor porque la estela normal entre las entre esas horas va a ser una estela que va a irradiar más allá de tu brazo y es una fragancia bastante fresca es una fragancia que debe estar en la colección de cualquier persona que le gustan las fragancias es una fragancia versátil común una fragancia que por el precio con con la calidad que tiene es muy buena es una fragancia como les comentaba más acuática que amaderada y es una fragancia muy fácil de conseguir más o menos rondan los 100 ml en aproximadamente 18 dólares una fragancia muy bueno en lo que es calidad de precio y es una fragancia que es muy popular en todo el mundo todas las personas van a conocen sienten saben cuál es nautica voyage han sacado varias versiones han sacado otra n 33 nautica voyage y conforme el tiempo desde 2006 ha sacado reformulaciones que han sido bastante buenos también y la verdad que una fragancia de muy buen precio de muy buena calidad que debe estar en sus colecciones se la recomiendo completamente y eso ha sido todo por hoy cualquier consulta o duda comenten abajo con todo con todo gusto le responderé muchas gracias y hasta luego